Grupo Cero Televisión Bienvenidos, bienvenidas Estamos en poesía, más poesía Hola, chicas ¡Hasta la segunda fila! ¡Hemos conseguido 10! ¡Hoy somos 10! ¡Hacidos récords! La poesía se reproduce ¿Y cuál es nuestra poeta eminente de hoy? Sor Juárez de la Cruz ¡Muy bien! Es la más antigua que vamos a presentar No, digo que dentro de la historia de la poesía ¿De la mujer, dices? ¿O porque quién hubo? ¿Almafuerte? ¿Almafuerte no? ¿De los que hemos abordado? ¿De los que hemos traído aquí? Es la más antigua Es de 1648 Por eso, y es una mujer Y tenemos No hemos elegido a cualquiera, ¿viste Gloria? Y por eso, como es una gran mujer Tenemos aquí Multiplicado por tres Tres poetas Tres poetas del Grupo Cero De Alcalá de Naves Muy bien Que son Estén Gloria Y Maribel Y luego nos leerán sus poemas Bienvenidas Muchas gracias Gracias Bueno, voy a pasar a haceros una introducción Para que nos enclavemos un poco Que quién era Juana Inés de la Cruz Y su obra Juana Inés de Asbaja y Ramírez Más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz Nació en México el 12 de noviembre de 1648 Fue hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillana Y el vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje No estaban casados E Isabel se casó posteriormente Con otro hombre con el que tuvo tres hijos Sor Juana se crió con su abuelo materno Pedro Ramírez En la hacienda de Panoaya Fue una gran figura intelectual para ella Tomaba lecciones con su hermana mayor a escondidas de su madre Y a los ocho escribió su primera loa para la fiesta del Corpus Estando escrita en una mezcla de Nahual Nengua aprendida de los esclavos de la hacienda y español Su afán por saber era tal Que intentó convencer a su madre De que la enviase a la universidad disfrazada de hombre Puesto que las mujeres no podían acceder a esta Se dice que al estudiar una lección Cortaba un pedazo de su propio cabello Si no lo había aprendido correctamente Pues no le parecía bien que la cabeza estuviese cubierta De hermosuras si carecía de ideas Yo creo que un poema podríamos leer ¿No? Finia, por favor ¿Vale? ¿Hombres necios que acusáis? Sí Bueno Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón Sin ver que sois la ocasión De lo mismo que culpáis Si con ansia sin igual solicitáis su desdén ¿Por qué queréis que obren bien Si las incitáis al mal? Combatid su resistencia Y luego con gravedad Decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco El niño que pone el coco y luego le tiene miedo ¿Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis Para pretendida Tais y en la posesión Lucrecia? ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo Él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual Quejándoos si os tratan mal Burlándoos si os quieren bien Siempre tan necios andáis Que, con desigual nivel A una culpáis por cruel Y a otra por fácil culpáis Pues, ¿cómo ha de estar templada La que vuestro amor pretende Si la que es ingrata ofende Y la que es fácil enfada? Más Entre el enfado y pena Que vuestro gusto refiere Bien haya la que no os quiere Y quejaos en buena hora Dan vuestras amantes penas A sus libertades alas Y después de hacerlas malas Las queréis hallar muy buenas ¿Cuál mayor culpa ha tenido En una pasión errada La que cae de rogada O el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar Aunque cualquiera mal haga La que peca por la paga O el que paga por pecar? Pues, para que os espantáis De la culpa que tenéis Queredlas cuando las hacéis O hacedlas cuando las buscáis Dejad de solicitar Y después, con más razón Acusaréis la afición De la que os fuere a rogar Bien, con muchas armas fundo Que lidie a vuestra arrogancia Pues, en promesa e instancia Juntáis Diablo, carne y mundo Su abuelo murió en 1656 Y su madre la envió a vivir A casa de su hermana María Ramírez Esposa del acaudalado Juan de Mata Allí estudiaría latín Con el bachiller Martín de Olivas Que muestra en varias de su obra Sobre todo en villancicos Que contienen versos latinos En 1664 Ingresó en la corte Como dama de compañía De la virreina Leonor María Carreto Marquesa de Mancera A la que dedicó algunos sonetos Con el nombre de Laura Al virrey Antonio Sebastián de Toledo Causándole gran impresión La joven de 17 años Hizo reunir a 40 letrados De todas las facultades Para someterla a una evaluación Sobre diversos temas Con el afán de saber Si su sabiduría era humana o divina Ella supo responder Y su fama comenzó Por la amplitud de sus conocimientos La corte virreinal Era uno de los lugares Más cultos e ilustrados Del virreinato Solían celebrarse Factuosas tertulias A las que acudían teólogos Filósofos Matemáticos Historiadores Y todo tipo de humanistas En su mayoría Regresados O profesores de la Real Y Pontificia Universidad de México Allí Como dama de compañía De la virreina La adolescente Juana Desarrolló su intelecto En sus capacidades literarias En repetidas ocasiones Escribía sonetos Poemas Y elegía fúnebres Que eran bien recibidas En la corte La virreina Leonor de Carreto Se convertiría En una de sus Más importantes mecenas Pasamos a un poema Esther, por favor En que da moral Censura a una rosa Rosa divina Que en gentil cultura eres Con tu fragante sutileza Magisterio purpúreo En la belleza Enseñanza nevada A la hermosura Amago de la humana arquitectura Ejemplo de la vana gentileza En cuyo ser unió naturaleza La cuna alegre Y triste sepultura Cuán altiva en tu pompa Presumida Soberbia El riesgo de morir Desdeñas Y luego Desmayada Y encogida De tu caduco ser Das muchas señas Con que conducta muerte Inecia vida Viviendo engañas Y muriendo En señas A mi me ha llamado la atención De lo que hemos leído Que bueno Que se cuestione Si es algo humano Divino Que una mujer Porque ha hablado Que hay literatos matemáticos Acababan de decidir Que tenía alma Que es una alma femenina Del concilio de Trenton Hay una película Sobre Sor Juana Inés de la Cruz Que es muy interesante Que hizo una argentina María Luisa Benberg 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 Pues Que relata Así esos episodios Y está Está muy bien hecha La película Está muy bien hecha Pese a las expectativas Que tenían de ella Como dama Sí, sí Dicen que La historia de la película Está basada En el escrito De Octavio Paz Que está muy interesante Pese a las expectativas Que tenían de ella Como dama Cansada de la vida cortesana Entró en 1667 Al convento de San José De las Carmelitas Descalza Llegó a decir Vivir sola No tener ocupación Alguna obligatoria Que embarazase La libertad De mi estudio Ni rumor de comunidad Que impidiese El sosegado silencio De mis libros Lo tenía claro Lo tenía clarísimo También dijo Para la total negación Que tenía el matrimonio Era lo más decente Que podía elegir En materia de la seguridad De mi salvación Claro Qué bueno A los tres meses Salió por la severidad De la regla Y el rigor De la orden E ingresó a la orden De la Jerónima Que era más flexible Y en el convento De Santa Paula Donde profesó Que significa Aceptar y elegir Voluntoriamente Una religión El 24 de febrero De 1669 Por favor Maribel Cuando mi error Y tu vileza veo Cuando mi error Y tu vileza veo Contemplo Silvio De mi amor errado Cuán grave es la malicia Del pecado Cuán violenta La fuerza De un deseo A mi misma memoria Apenas creo Que pudiese caber En mi cuidado La última línea De lo despreciado El término final De un mal empleo Yo bien quisiera Cuando llego a verte Viendo mi infame amor Poder negarlo Pas luego la razón Justa me advierte Que sólo me remedia En publicarlo Porque del gran delito De quererte Sólo es bastante pena Confesarlo Allí hizo oficios De contable y archivista Pero sobre todo Se dedicó al estudio De la escritura Llegó a tener Conocimientos profundos En astronomía Matemáticas Lengua Filosofía Mitología Historia Teología Música Pintura Y cocina Su celda Que significa Habitación Como monja Se convirtió En un punto De reunión De intelectuales Y poetas Desde parientes De Góngora Hasta el virrey Y su esposa La fama De Sor Juan Enés De la Cruz De la Cruz Tanto dentro Como fuera Del convento Hacía que fuese Llamada Constantemente Para escribir Obras por encargo Su confesor El jesuita Antonio Núñez De Miranda Le reprochaba Que se ocupara Tanto de temas Mundanos Lo que junto Con el frecuente Contacto Con las más altas Personalidades De la época Debido a su gran Fama intelectual Desencadenó Y las iras De éste Bajo la protección De la Marquesa De la Laguna Decidió Rechazarlo Como confesor Elena Por favor En que satisfaga Un deseo Esta tarde Mi bien Cuando te hablaba Como en tu rostro Y en tus acciones Vía Que con palabras No te persuadía Que el corazón Me viese deseada Y amor Que en mis intentos Ayudaba Venció Lo que imposible Parecía Pues entre el llanto Que el dolor vertía El corazón Desecho Destilaba Baste ya De rigores Mi bien Baste No me atormenten Más celos Tiranos Ni el vil recelo Tu quietud Contraste Con sombras necias Con indicios vanos Pues ya El líquido humor Viste y tocaste Mi corazón Desecho Entre tus manos En 1674 Sufre otro golpe El virrey de Mancera Y su esposa Son relevados De su cargo En Tempeaca Durante el trayecto A Veracruz Fallece Leonor de Carretó Así fallece Se van Y la dejan Ahí en la película El vicerrey Le dice Que para él Fue un honor Poder ser su mecena Fue un honor Le agradece Y se llevan Se vuelven a España Y se llevan Sus obras Porque ya empezaban A criticarla Ahí Y entonces Se llevan Todos los manuscritos Para publicarlos En España El título De la película Clemos Yo La peor de todas Yo la peor de todas Sí Eso tiene Es un significado Lo vamos a decir Ahora En 1680 Se produce La sustitución De Fray Payo Enríquez de Rivera Por Tomás de la Cerda Y Aragón Al frente del virreinato Por favor Gloria En perseguirme Mundo ¿Qué interesas? En perseguirme Mundo ¿Qué interesas? ¿En qué te ofendo Cuando solo intento Poner bellezas En mi entendimiento Y no Mi entendimiento En las bellezas? Yo no estimo Tesoros Ni riquezas Y así Siempre me causa Más contento Poner riquezas En mi entendimiento Que no Mi entendimiento En las riquezas Yo no estimo Hermosura Que vencida Es despojo Civil De las edades Ni riqueza Me agrada Fementida Teniendo por mejor En mis verdades Consumir vanidades De la vida Que consumir la vida En manera de eso Entre los años 1680 Y 1686 Es la época dorada De la producción De Sor Juana Escribió versos Sacros y profanos Villancicos Para festividades Religiosas Autosacramentales Como el Divino Narciso El Cetro de José Y el Mártir del Sacramento Y dos comedias Los empeños De una casa Y amor Es más laberinto Las loas Composición dramática Breve Que se representaba Antiguamente Antes del poema dramático Al que servía Como preludio O introducción También es un género Muy utilizado Por Sor Juana Inés De la Cruz Olga por favor Detente sombra De mi bien esquivo Detente Sombra De mi bien esquivo Imagen Imagen Del hechizo Que más quiero Bella ilusión Por quien alegre muero Dulce ficción Por quien penosa vivo Se arimán De tus gracias Atractivo Sirve mi pecho De obediente acero Para qué Me enamoras Lisonjero Si has de burlarme Luego Fugitivo Más blasonar Más blasonar No puede Satisfecho De que triunfa De mí Tu tiranía Que aunque Dejas burlado El lazo estrecho Que tu forma Fantástica Ceñía Poco importa Burlar brazos Y pecho Si te labra Prisión Mi fantasía El divino narciso Es el más conocido Original Y perfecto De los autos Sacramentales De la autora Al igual que el divino narciso El cetro de José Utiliza a la América Prehispánica Como vehículo Para relatar Una historia Con tintes bíblicos Y mitológicos El tema De los sacrificios Humanos Aparece nuevamente En la obra Sorjuanesca Como imitación Diabólica De la coerestía Aún así Sor Juana Siente cariño Y aprecio Por los indígenas Y por los frailes Misioneros Que llevaron El cristianismo A América Como puede verse En varias secciones Del auto Además El auto Es pionero En representar Conversaciones Colectivas Al cristianismo Hecho insólito Hasta entonces En la literatura Religiosa Clemón Por favor De una reflexión Cuerda Con el dolor De la mortal Herida De un agravio De amor Me lamentaba Y por ver Si la muerte Se llegaba Procuraba Que fuese Más crecida Toda en el mal El alma divertida Pena por pena Su dolor Sumaba Y en cada circunstancia Ponderaba Que sobraban Mil muertes A una vida Y cuando Al golpe De uno Y otro Tiro Rendido El corazón Daba Penoso Señás De dar El último Suspiro No sé Por ello Por ello Los temas Y el estilo De estas obras Iban dirigidas Al público Peninsular Los empeños De una casa Es una de las piezas Dramáticas De la producción literaria De Sor Juana Inés De la Cruz Se representó Por primera vez El 4 de octubre De 1683 Durante los festejos Por el nacimiento Del primogénito Del virrey Conde De Paredes Es considerada A menudo Como la cumbre De la obra En verso De Sor Juana Inés E incluso De toda la literatura No más pánica En El amor Es más laberinto El argumento Retoma un tema Muy conocido De la mitología griega Teseo Héroe de la isla De Creta Lucha contra el minotauro Y despierta El amor De Adriana Y Fedra Teseo Es concebido Como por Sor Juana Inés Como el arquetipo Del héroe barroco Modelo empleado También Por su compatriota Juan Ruiz De Alarcón Al triunfar Sobre el minotauro No se ensorbedece Sino que reconoce Su humildad Cruz por favor Procura desmentir Los elogios Este que ves Engaño colorido Que del arte Ostentando los primores Con falsos Silogismos De colores Es cauteloso Engaño Del sentido Este En quien la lisonja Ha pretendido Excusar De los años Los horrores Y venciendo Del tiempo Los rigores Triunfar De la vejez Y del olvido Es un vano Artificio Del cuidado Es una flor Al viento Delicada Es un resguardo Inútil Para helado Es una necia Diligencia Errada Es un afán Caduco Y bien mirado Es cadáver Es polvo Es sombra Es nada Además de sus dos comedias Amores mal laberinto Y los empeños De una casa Sor Juana Escribió un tratado De música Al que llamó El caracol Trabajo Que actualmente Se encuentra Estraviado También sirvió Como administradora Del convento Con buen tino Y realizó Experimentos En 1689 Se le encargó Hacer el arco Triunfal A la llegada A la capital De los marqueses De la laguna Y conde de Paredes Obra que tituló Neptuno alegórico Impresionó Gratamente A los virreyes Quienes le ofrecieron Su protección Y amistad Especialmente La virreña María Luisa Manrique de Lara Y Gonzaga Condesa de Paredes Quien fue muy cercana A ella La virreina Poseía un retrato De la monja Y un anillo Que ésta Le había regalado Y a su partida Llegó los textos De Sor Juana A España Para que se imprimieran Norma Algún poema Por favor Algún poema La mexicana musa Hija eminente La mexicana musa Hija eminente De Apolo Y que las nueve Aún más divina Porque fuese del sol La benjamina Le nació En la vejez De su poniente Que es sutil Si discurre Que lo cuente Si razona Si habla Que es ladina Y si canta De amor Cuerda Tan fina Que no se oye Rosado En lo indecente Única Poetiza Ese talento Que no le desperdicias Que le empleas Aún le envidia Mi amor Que es lince Atiento O enhorabuena Peregrina Seas Por si vago Tal vez Mi pensamiento Se encontrase Contigo En sus ideas Ahí termino Entre 1690 Y 1691 Se vio involucrada En una disputa Teológica A raíz De una crítica Privada Que realizó Sobre un sermón Del muy conocido Predicador Jesuita Antonio Vieira Que fue publicada Por el obispo De Puebla Manuel Fernández De Santa Cruz Bajo el título De Carta Atenagórica Él la prologó Con el pseudónimo De Sor Filotea Recomendando A Sor Juana Que dejara De dedicarse A las humanas letras Y se dedicase En cambio A las divinas De las cuales Según el obispo De Puebla Sacaría Mayor provecho Esto provocó La reacción De la poetisa A través del escrito Respuesta A Sor Filotea De la Cruz Donde hace Una encendida Defensa De su labor Intelectual Y en la que Reclama los derechos De la mujer A la educación Sor Juana Estuvo interesada Estuvo interesada En la astronomía Matemática Filosofía Mitología Historia Música Y pintura Lo cual Era mal visto Para una monja Del siglo XVII El obispo El obispo Advierte El obispo Advierte Que ninguna mujer Debería afanarse Por aprender De ciertos temas Filosóficos En su defensa Sor Juana Señala A varias mujeres Doctas Como Hipatia De Alejandría Una filósofa Neoplatónica Asesinada Por cristianos En el año 415 Escribe sobre Su intento fallido Y el constante dolor Que su pasión Al conocimiento Le ha traído Pero con todo Expone Que es mejor Tener un vicio A las letras Que algo peor También justifica El vasto conocimiento Que tiene De todas las materias De educación Lógica Retórica Física Historia Como complemento Necesario Para entender Y aprender De las santas escrituras Virginia Por favor Perdón ¿No era el texto De Norma ahora? No sé si el después ¿No? ¿El número de página? Vale Ah, vale Sí, es verdad ¿Qué número de página Tiene? Cinco Cinco Vale Te tenemos ahí ¿Ves? Vale, pues Norma, por favor Disculpen el fallido El escribir Nunca ha sido Dictamen propio Si no fuerza ajena Que le pudiera decir Con verdad Vos Me encoegístis Lo que sí es verdad Que no negaré Lo uno Porque es notorio A todos Y lo otro Porque Aunque sea Contra mí Me ha hecho Dios La merced de darme Grandísimo amor A la verdad Que desde que me rayó Solo lo que baste Para guardar su ley Pues lo demás Se había Se había de prohibir Que es quien las rehúsa Con todas las veñas ¿Es alguno de los principios De la santa fe revelado Su opinión Para que la hallamos De creer A ojos cerrados A ojos cerrados A ojos cerrados De la santa fe De la santa fe Constante adoro A quien mi amor Maltrata Maltrato A quien mi amor Busca constante Al que trato de amor Hallo diamante Y soy diamante Al que de amor Me trata Triunfante Quiero ver Al que me mata Y mato A quien me quiere Ver triunfante Si a este pago Padece mi deseo Si ruego a aquel Mi pundonor en ojo De entre ambos modos Infeliz me veo Pero yo por mejor Partido escojo De quien no quiero Ser violento empleo Que de quien no me quiere Vil despojo El primer sueño Publicado en 1692 Como parte del tomo primero De las obras completas De Sor Juana Inés de la Cruz Es uno de los poemas Más importantes Según la crítica De acuerdo al testimonio De la poeta Fue la única obra Que escribió por gusto La mayoría fue por encargo Es el más largo De los poemas Sor Juaninos 975 versos Y su tema es sencillo Aunque presentado Con gran complejidad Se trata de un tema Recurrente en la obra De Sor Juana El potencial intelectual Del ser humano Incluye sendas alusiones A fluidos corporales Femeninos Como la menstruación O la lactancia En la tradición literaria medieval Se creía Que el flujo menstrual Alimentaba al feto Y luego se convertía En leche materna Esta coyuntura Es aprovechada Por la poetisa Para recalcar El importantísimo papel De la mujer En el ciclo de la vida Creando una simbiosis Que permite identificar El proceso Con un don divino Cruz, por favor Sí Quéjase de la suerte En perseguirme, mundo ¿Qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento Poner bellezas En mi entendimiento Y no mi entendimiento En las bellezas Yo no estimo Tesoros Ni riquezas Y así Siempre me causa Más contento Poner riquezas En mi entendimiento Que no mi entendimiento En las riquezas Y no estimo Hermosura Que vencida Es despojo civil De las edades Ni riqueza Mi agrada Fementida Teniendo por mejor En mis verdades Consumir vanidades De la vida Que consumir La vida En vanidades Aplausos 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 Habíamos leído Sí, sí Sí, eso me sentaba Había que escucharlo ya Aplausos 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 Sí, estaba por saltármelo Porque me parece Que lo habíamos leído Sí, muy bien Dos maneras Diferentes De leer el programa Y de escucharlo Y de escucharlo La segunda se escucha De manera de ver Hacia 1693 Dejó de escribir Y pareció dedicarse Más a labores religiosas Se baraja la posibilidad De que hubiera Una conspiración misógina Tras la polémica Que desató La carta Atenagórica Dicen que fue Condenada A dejar de escribir Y se le obligó Se le obligó A cumplir Lo que las autoridades Eclesiásticas Consideraban tareas Adecuadas Para una monja Firmaba en el libro Del convento Yo La peor del mundo Porque cuentan Que ya no le dejaba Acceso a los libros Ella dice que Bueno, en la película Le hacen decir Digamos que Dicen Yo no soy nada Sin mis libros Entonces queda Su alimento Ahí Y le quitan Y la ponen De profesora Con los niños Entonces ya va Con los niños Y le larga Unas frases A los niños Y yo la peor De todas Era algo que Ella firmaba Yo creo que también Puede ser como Una venganza Como escribiendo Que mira lo que Me habéis hecho Ahí lo lleváis Lo dejo escrito Y lo que ha pasado Fueron afortunados Esos alumnos Sí Pero creo que Poco tiempo Poco tiempo ¿Qué consuela A un celoso Amor empieza Por desasosiego Solicitud Ardores Y desvelos Crece Con riesgos Lances Y recelos Susténtase De liantos Y de ruego Doctrinan Doctrinan Le tibiezas Y despego Conserva El ser Entre engañosos Velos Hasta que Con agravios O con celos Apaga Con sus lágrimas Su fuego Su principio Su medio Y fin Es este Pues ¿Por qué Alcino Sientes El desvío De celia Que otro Tiempo Bien Te quiso ¿Qué razón Hay De que dolor Te cueste? Pues No te engañó Amor Al sino Mío Sino Que llegó El término Preciso Muy bien A principios Desde 1695 Se desató Una epidemia Que causó Estragos En toda la capital Pero especialmente En el convento De San Jerónimo De cada 10 religiosas Enfermas 9 morían El 17 de febrero Falleció Núñez de Miranda Sor Juana Cae enferma Poco tiempo Más tarde Pues colaboraba Cuidando a las monjas Enfermas A las 4 de la mañana Del 17 de abril Cuando tenía 43 años Murió Juana Inés De Asbaje Ramírez Según un documento Dejó 180 volúmenes De obras selectas Muebles Una imagen De la Santísima Trinidad Y un niño Jesús Todo fue entregado A su familia Con excepción De las imágenes Que ella misma Antes de fallecer Había dejado Al arzobispo Fue enterrada El día de su muerte Con asistencia Del cabildo De la catedral La fama De Sor Juana Enés de la Cruz Fue inmensa Mientras vivió Y la impresión De su obra En España Tres tomos Reeditados Varias veces De 1689 A 16725 A partir del segundo Tercio De los siglos XVIII Su fama Se fue diluyendo Y en el siglo XIX Le sucedieron Juicios Despectivos Con la llegada Del siglo XX Y con autores Como Amado Nervo Alfonso Reyes José Gorostiza Etcétera Y el trabajo De Alfonso Méndez Blancarte Que en 1951 Inició la publicación De su obra completa Se volvió A incrementar El interés Por Sor Juana Inés de la Cruz Con la obra De Octavio Paz De las trampas De la fe De la década De los 80 Comenzó Otra andadura Es considerada Como pionera En el mundo Hispanohablante Del movimiento Moderno De liberación Femenina Por sus escritos Y lucha Por el derecho De la educación De la mujer Como ejemplo De esto Es la redondilla Hombres necios El poema Que leímos El primero Que leímos Queda uno Para leer Cruz Queda uno Por leer Un poema Para leer Esta En las manos De Cruz Que pasión Porcia Que dolor Tan ciego Que pasión Porcia Que dolor Tan ciego Te obliga A ser de ti Fiera homicida O en que Te ofende Tu inocente Vida Que así Le das Batalla A sangre Y fuego Si la fortuna Irada Al justo Ruego De tu esposo Se muestra Endurecida Bástale Bástale El mal De ver Su acción Perdida No acabes Con tu vida Su sosiego Deja las brasas Porcia Que mortales Impaciente Tu amor Elegir Quiere No al fuego De tu amor El fuego Iguales Porque si bien De tu pasión Se infiere Mal morirá A las brasas Materiales Quien a las llamas Del amor No muere Pasamos a este Sí ¿Se terminó? ¿Se terminó? Falta un poquitín Ah, falta un poquitín ¿Lo termino? Sí, sí, sí Interesante la diferencia Entre el movimiento De liberación De la mujer ¿No? Al feminismo Sí ¿Qué dicen? ¿No? Está bien Interesante Marcelino Menéndez Pelayo Y Octavio Paz Consideran que la obra De Sor Juana Rompe con todos Los cánones De la literatura femenina Desafía el conocimiento Se sumerge por completo En cuestiones epistemológicas Ajenas a la mujer De esa época Y muchas veces Escribe en términos científicos No religiosos De acuerdo con Electa Arenal Toda la producción De Sor Juana Especialmente El sueño Y varios sonetos Reflejan la intención De la poetisa Por crear un universo Al menos literario Donde la mujer Donde la mujer reinara Por encima de todas las cosas El carácter filosófico De estas obras Le confiere a la monja La oportunidad Invaluable De disertar Sobre el papel De las mujeres Pero apegándose A su realidad social Y a su momento histórico Dice Octavio Paz De ella El poema Fue una ruptura histórica Y un comienzo Por primera vez En la historia De nuestra literatura Una mujer habla En nombre propio Defiende a su sexo Y gracias a su inteligencia Usando las mismas armas Que sus detractores Acusa a los hombres De los mismos vicios Que ellos achacan A las mujeres En esto Sor Juana Se adelanta a su tiempo No hay nada parecido En el siglo XVII En la literatura femenina De Francia Italia E Inglaterra La primera traducción De su obra A otro idioma En este caso Al alemán Llegaría en 1879 De mano del poeta Suizo Edmund Dore Sor Juana Aparecía en los billetes De mil pesos Pero con la inflación De 1993 Se le redujeron Tres ceros al peso Se convirtieron en monedas Y el billete Salió de circulación Reapareció Y actualmente Se encuentra En los billetes De 209 pesos Es considerada La mayor figura En el ámbito literario Hispanoamericano Del siglo XII Gran escritora Y pensadora Es hoy en día Reconocida Por la belleza De su obra Su difícil vida En las letras A causa de su género Y su gran importancia Histórica Muy bien Muchas gracias Muchas gracias 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 Es significante Por seguir A pesar de todo Es una de las más grandes Es una mujer Y además Americana En lengua En español En español Y en náhuatl Los primeros Ah sí Que también O sea Que debe tener algo Indio ¿No? Ah Los esclavos De la casa De la finca Pero me parece que ahí También había En la maternidad O en la maternidad La maternidad La madre era criolla La madre era criolla Y el padre No venía como El legítimo Era hija natural Pero no legítima Dice que yo también Otra poeta Otra poeta O Rosalía de Castro Ah sí También Bueno pero Rosalía de Castro Se conocía El sacerdote Que fue su padre Sí pero bueno Él no se reconoció Claro Dijo que era Caído Y notaste que dijo el nombre Sí 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 Dijo el nombre Pero que luego se casó Con Sí Con otra Ah Ya Así que Vale Bueno Empezamos En la poesía Actual Sí Bueno entonces Maribel Tú tienes el libro ¿De qué libro Vamos a hablar? ¿Por qué estáis ahí? Porque estamos En primera fila Porque nos estamos muy bien Porque nos queremos Ahí están las tres Enseñen a cámara el libro Ahí Enseñen a cámara Que estamos ¿Cómo se titula el libro? Nombre de mujer Mira tú Nombre de mujer Hablando de mujer Hablando de mujer Nombre de mujer Muy bien Seguimos con el tema Seguimos con el tema Ok genial ¿No pueden contar un poquito De cada uno? Ah ¿Cómo? ¿Por qué se han juntado las tres Ahí para publicar un libro? Bueno es una larga Historia Bueno la idea fue Del coordinador del taller De Carlos Fernández Quizá porque seamos Las más veteranas Del grupo que hay Actualmente en el taller No lo sé Supongo que sería por eso Y bueno pues Ah que vos Les indicó así Para juntaros las tres Para poder publicar un libro Que en el momento de publicar Yo creo que un criterio Que tomó él en un principio Fue que nosotras tres Somos las que más tiempo llevamos Desde que comenzó ¿Cuánto tiempo llevás? Desde 2010 Desde que comenzó este grupo Que hay ahora actualmente Pues son dadoras Y son las tres Las tres que más tiempo llevamos Porque se han ido incorporando Y se han dejado 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 Y nosotras Muchos recitales Nosotros mucho de recital Hemos sido mucho de recital Por los bares Y tal Creo que casi todos los temas de libros Son los que hemos leído En recitales La mayoría Y también los poemas Que no os habéis publicado En la página De la poesía Y ya era hora Que estuvieran en un libro La peticía Que estuvieran en un libro Que no se perdían Hay una referencia A las autoras En la contraportada Se puede leer Sí, por favor Sí Esther Núñez Roma ¿Quién es? Se levanta Nace en Madrid Del 8 de mayo De 1967 Maribel Domínguez Duarte ¿Quién eres? Tú eres Maribel Nace en Madrid Del 23 de noviembre De 1971 Gloria Gómez Candanedo Tú eres Nace en León El 31 de mayo De 1955 Son integrantes Del taller de poesía Grupo 0 En Alcalá de Henares Desde el año 2010 Coordinados por Carlos Fernández del Ganso En noviembre de 2011 Publican por primera vez En la página de poesía De la escuela de poesía Grupo 0 Dirigida por Inmiguel Oscar Menaza En octubre de 2012 Realizan el primer recital De poesía Creando el blog Balcones De poesía y luna Desde él Desde el que se difunden Poemas de grandes autores Además de los trabajos Propios del taller Eventos Presentaciones de libros Recitales En junio de 2014 Presentan el primer número De la revista Balcones de poesía y luna En la junta municipal Distrito 4 De Alcalá de Henares Revista trimestral De difusión gratuita Que dedica cada número A un poeta inmortal Hasta la fecha Han publicado Dieciséis números Nombre de mujer Es su primer poemario Muy bien Esa es la contraportada Todo eso es Resumir Muy bien En pocos años Ahí Tiene una revista Muy bien La verdad que es un paso importante En un taller De poesía Publicar un libro Es como que No sé Que ya eres mamá No sé Es fuerte Sí Pero es Muy gratificante Es una puntuación Y además para dejar crecer A los que vienen detrás Claro Sí Bueno, las escuchamos A ver A ver ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Por orden alfabético Por orden del libro Bueno A ver Ah, bueno Por orden del libro Claro Porque hay un orden Ahí en el libro Venga Pues comienzo He elegido este poema A ver Mi primera juventud Desafiando a la razón Firme en el atrevimiento Rasgué el alma Y emprendí Mi primera juventud Me arrojé en un texto desconocido De intriga y misterio Un lugar inquietante Un lugar inquietante De difícil acceso Un enigmático pasaje Donde los libros Cobran vida Y flamantes vocablos Inventan una extraña caligrafía Refugiada en el nuevo propósito Despeñé pensamientos En una nueva época Este extraño suceso Este extraño suceso Transformaría De nuevo La historia Retando al testimonio De una ideología Atávica Colmada de intenciones Y con mi amuleto Me precipité al abismo Cargando en la mochila Una mirada reciente Mis manos difusas Como la muerte Que llora En un desvanecido techo Emprenderían Un exótico periplo En la estancia Las miradas Cruzaban El espacio Una niebla Envolvía el silencio De cadáveres Putrefactos En el misterio De una volátil acequia Los gritos Raídos Por el tiempo Escondían Una inquietante Umbría Con aplomo Y valentía Me inicié En la tarea De recoger Los desechos De una guerra Comencé Un candoroso Tramo de la vida En la encrucijada De los misterios Poco a poco Todo Se tornaba cálido El olor Del óvito Se disipaba Los ladrillos Comenzaban A desvelar Su secreto Formando figuras De rostros Delineados Para una nueva estirpe El pretexto Inundaba las paredes Con nuevas gentes Que mostraban Lo singular De aprender Jugando En otras disciplinas Y así Me embarqué En un suceso Imaginativo Donde las palabras Trazaban En la imaginación Una línea Transitoria Entre las cumbres Y la oquedad Del mundo Voy yo Pues contestando Porque nosotras Somos mucho De contestarnos Bien, bien En todas las cosas Contestando al poema Esther Mi primera juventud El mío Mientras los ángeles Cantan Los diablos Sueñan Somos El fruto De una población Foránea Procedente De dispares lugares Arrastrando el sueño De asentar un hogar Habitantes De barriadas humildes Expandidas Sin otro orden Que el crecimiento industrial La infancia Corría feliz Por las calles Entre la niebla De la nostalgia Y un pequeño rayo De prosperidad Crecimos libres En parques sombríos Bajo el frío hormigón Entre ladrillos destrozados Descampados Solitarios Y ritmos De rock and roll La primavera En la gris ciudad Brotaba En forma De adolescencia Rebelde Descarada Con un toque De insolencia Y un halo De ingenuidad Cambiar el mundo Parar la guerra Olvidar la costumbre De algún modo Siempre Siempre Protestar No queríamos Parecernos Ni a papá Ni a mamá Princesas Por un día Se adentraban En el goce Del asiento De atrás Mientras otros Peligrosamente Jugaban con la muerte Y una sobredosis Les arrastraba A esa eterna oscuridad La mayoría Avanzamos Sin volver La vista atrás Hoy los acordes De una vieja guitarra Nos trasladan A las ilusiones Perdidas A los sueños Encontrados Allí donde Regresa siempre El recuerdo Donde reposo Mi mirada Una vez más Es decir que Vuestra adolescencia Fue entre Seguimos siendo La adolescencia Seguimos siendo Sí Pero vinieron Desde la adolescencia Toda la movida Me quedó Los 80 años Claro Claro Y aunque no te pide Yo creo que siempre Tienes la referencia De algún hermano mayor O de gente que has conocido O algún hermano pequeño Conocimos un poco Esa parte De la movida madrileña A lo mejor En mi caso A lo mejor La peor El tema de las drogas El tema de todo esto Yo creo que A lo mejor La peor Las drogas Hicieron bastante daño Bastante gente de mi edad No ha sobrevivido No ha sobrevivido A los 80 Pero es una cosa Que se percibe ahora No hay Cuando éramos pequeños Ahora que lo hablas Y lo respuestas Siempre tienes un hermano mayor Siempre has tenido El amigo de un hermano mayor El chaval del barrio Que estaba metido en drogas Pero claro Lo ves ahora No lo veías antes Tú has tenido A tu amigo mayor A tu hermano mayor Y yo he tenido A ese amigo mayor Tuyo Y a ese hermano Que tú Que tú los quieres para ti No, no No los quiero para mí Yo los he tenido A mi lado A mi nivel Gloria siempre a su lado He vivido esa época Sí, cuando vivimos La época de la heroína En el 76 78 Por esa época Hubo varias muertes aquí Porque además La droga estaba adulterada Tenía trignina La cocaína Y hubo muchas muertes Claro No se comprendía Porque una persona decía Muerte por sobredosis O sea, cómo te estás metiendo Algo que te puede matar Pero muchas veces Ellos ni lo sabían Y más la gente Que no tenía dinero Se metía a cualquier cosa Y moría Bueno, también hubo cosas Sí, hombre También estaba la música La película La música que hemos vivido Y no sé Había una cultura También Los tenías al lado tuyo Pero bueno No dejabas que te tocara Esa parte Tan triste Tan Destructor Yo no sé si os contesto A las dos Pero bueno Iré disfrazada Y con mi perfume En la tarde Cuidado de mi talle Guardando la chispa De mi mirada Rodeada de sombras Y fugaces Eclipses Iré disfrazada Por la serpia Ruta celeste De tus afiladas espinas Cargadas de implacable Y letal pócima Seduciendo de las plantas Todos los pistilos Hasta dejar Tus insabores En ella imbuidos Me cubriré Con el vestido Del sigilo Y el misterio Como exige La milenaria tradición Bajo tan aparatoso Y pesado traje Permanecerá El perfume De mi esencia Que ningún Tropel De algarabía Puede Difuminar No se puede mostrar Mucho de esto Debe de Además Haciendo honor A esos paneles De la cruz Pues Y cuando te sacas Ese traje aparatoso Que es un poema Te quedas de inudar Hay que subir A la escena De la vida Pero con el traje Del misterio Y Pero dentro del traje Pues está Una ¿No? Que eso no Se puede romper Ella es así Ella es así Digo yo No estamos solos No estamos solos Aunque pensemos Que el abandono En este trayecto De cruces Siempre ataúdes En el alma O quizás Sí Estamos solos Y es la sombra La pieza En forma de despedida No No estamos solos Ayer tú y yo Conversamos Cambiamos las cosas De sitio Para caminar Por tierra firme Vencimos al cobarde Quimera transparente Que quiere separarnos No No estamos solos Hay algo Que siempre Nos acompaña Si pudiera Si pudiera arrancarme Las sílabas de tu nombre Que bailan en mi boca Deshojar tu perfume De madera y viento Desprender El sonido De tus versos Inundar de olvido La profundidad De tu mirada Si pudiera No sentirte Tan adentro Si pudiera Pero me muerde La noche Solitaria Y avarienta Y me duele El pecho Al respirarte Sintiendo Esta gran Oquedad Entre las piernas Un volcán Ardiente Recorre Mis venas Sedientas Construyendo Alas de primavera Embriagada Por el contorno De tus caricias Desato la cordura Para sumergirme En tu noche Desbocada Y devorar Ese fugaz momento Que derrama Placeres poblados Al roce de tu pie Al roce De nuestros cuerpos Conjugados Loli Contéstale a eso Pues me contesta En la verdad ¿Cómo me contesta? Pues es difícil Contestar a eso A ver El poeta Habla por teléfono Con el amor De Federico Gracia Loca Una mañana Fresca De primavera Tu mirada Infiltró en mí Un rayo De furia Una palpitante Emoción Subiendo Desde la tierra Recorrió Mi talle Como una flor En tersura Sentí Por ver Primera Impulso De gritar El gozo Atravesaba Muros De pesadumbre Estallando En añicos Tanto alborozo Dibujando Estrellas Ataviadas De esperanza Mi porte Emerge Desnudo Del océano Ante la armonía Que aflora De tu voz Bailando Alrededor De una Intrépida Quimera Un destello De sol Ilumina La tenue Morada Descargando Partículas De arena Dorada Sobre las noches Desiertas En la almohada Cuando tus labios Juegan A pagar Mi sed El cuadro Colgado En la pared Hoy siento Hoy siento Un dolor Extraño Un halo De ignorancia Desdibujado La efímera tristeza Habitando Mi alma Unas manos De melancolía Se desvanecen Entre la sombra Del destierro Por la caricia De otros besos Contemplo El cuadro En la pared Y en su profundidad Me remonto A la época De la que todos Partimos Cada vértice Traza Nuestra edad Prohibida Comienzo Muy despacio En una esquina Como si de repente Deslizase Por mi cuerpo El velo De un paraíso Eterno La textura De otro pálpito Para no Dejar rastro El lápice Reposa En el vientre De una cavidad Inagotable Se consagran Señales Al blanco Que oculta Todos los anhelos Y los pinceles Como bailarines Erectos En una gran fiesta Danzan con mi sexo Acariciando sentidos Que se desvanecen En secreto La piel Que arropa El cuadro Enmarca Las siluetas Colgadas En la pared Pues lo que hay que decir A todos los que ya no están Con nosotros A los que se han ido Lo que habría que decirle A Sol Juan y Líos de la Cruz Seguiremos remando Seguiré remando Seguiré remando Un poema Dedicado a mi padre No logrará La desgarradura Del tiempo Perteneciente A las ásperas horas Estancadas en el dolor Ni el enjambre De los ruidosos Días venideros Vaciar Las íntimas celdas Donde habita Tu presencia Resuena En voces ajenas Una cordial sonrisa Posada en la dignidad De una ventana vacía Farina bebe Vino amargo Para nunca olvidarla Y estalla Una mueca de orgullo Dirigida a tu piel labrada De navegante abnegado Albergo tu sangre Latiendo Remando Hacia lejanos puertos Aquellos que nombrabas Casa Blanca Agadir El gran Tarajal Emprendiste Nuevos pasos En la árida meseta Trabajando Con tenacidad Amando Con tesón En un sólido pilar Compuesto Por el fulgor De este amor Inextinguible Que siento Muy adentro Tus cansados huesos Asumieron La ley Impecable Del tiempo Descansa Tranquilo Compartiste Toda la bondad De la que estabas Repleto Te cubre Para siempre Un bello Recuerdo Encendido Bueno Este es con su cuadro Cada una Con tu remos Con quien nos sale gloria Con la fotografía Y encontré Una fotografía Amarilleada Por el tiempo La tez morena Así bajando Tras la estela Fugaz Del recuerdo La hondura La hondura De los ojos Tenía la expresión Volcánica De la tarde Sideral Y la huella De una lágrima Vertida Significaba El fuego Apagado En la siembra Y me miraba Y me miraba La fotografía Interrogando Cuán lejos Estaba entonces Y me transmitía Las palabras Ahogadas En la garganta Durante noches Durante semanas Meses Y años Acodados En la sombra De la distancia Y me revelaba Unos dedos Acariciando El destino Llevado Al destierro Y pensaba Cuántas veces Esa fotografía Escucharía Tus plegarias Y cómo Tus sollozos Iban apagando El brillo Del nácar Bajo la luna Y sopesaba Las tardes Tras la cortina Del ventanal Aullando cielos Y me pregunté ¿Por qué En un simple Retrato Podía saber Más de mi sangre Que mis propias Venas? Si pronunciabas Un nombre En penumbras Agotadas En las horas Vespertinas Y si alguna vez Implorabas La cercanía De una piel Acariciando Tu mirada Me seguía Mirando Esa profundidad Reflejada En los ojos De la fotografía Y a veces Parecía Sonreír A la yema De mis dedos Como queriendo Expresar Tantos anhelos Abocados Al recuerdo Dentro Dentro De una maleta Preparada Para el viaje Que nunca Comenzó Dentro de una maleta Preparada Para el viaje Que nunca Comenzó ¿No? No tiene Educación Ahí No tiene Como Para una maleta Preparada Para el viaje Que nunca Comenzó De una maleta Y ya habéis presentado El libro ¿No? O sea Fue presentado En la feria Del libro Sí Pero todavía No está presentado Pero oficialmente No Así que os invitaremos Porque va a ser De aquí a un mes Una cosa Noviembre Noviembre Diciembre Lo podemos Anunciar Buscándolo En el buque Queremos que sea presentado En el hospital Santa María la Rica Que es un sitio Nos parece muy chulo De Alcalá Muy emblemático Fue un antiguo hospital De la media Ah ¿Este antiguo hospital? Sí Antiguo hospital Sí Hemos estado Habitando Cuando estuvimos hablando Ahí ya Muy lindo Ya lo gustó Y bueno Muy céntrico Sí 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 Está genial Muy bien Pues ya vais a ver Y estamos esperando Que nos Que nos concifren Pero será para noviembre Seguramente Tranquilamente Los poemas que leyeron Se los tienen que mandar A Cremont ¿No? Ah sí Bueno Para la revista Sí Para la revista Sí Pues ya Bueno Se hicieron la elección Se los mandaron No eran la publica Muy bien Ok Muy bien Muy bien Muchas gracias A seguir Muchas gracias A seguir escribiendo Muchas gracias Seguro seguimos El próximo día Ok Genial Gracias Hasta luego Gracias Chao Chao Gracias.